¡Ya está aquí! ¡¿Cómo se llama?! Allá viene aquí el tirano, que le dice el El Chagán, el que toca la trompeta cuando alguien lo hace mal. Allá viene aquí el tirano, que le dice el El Chagán, el que toca la trompeta cuando alguien lo hace mal. ¡Y! ¡Y! Allá está el pequeño y abominable hombre de las nieves, aquí en...